Volvieron a revisar los pozos de agua artesanales y hallaron, según la comunidad, nuevamente partículas de gas, lo que pondría en riesgo a las familias que consumen el preciado líquido en el sector de Campogala, Corregimiento, El Llanito. Petro Santander es la empresa responsable de vigilar el paso del gas a estas comunidades. Aseguró a través de un comunicado de prensa que no existe ningún tipo de contaminación y que ante el constante reclamo seguirán realizando monitoreos para descartar la presencia del gas en los pozos artesanales. El agua subterránea analizada en los puntos del monitoreo no evidencia contaminación por fenoles, grasas y aceites e hidrocarburos. Por su parte, la comunidad insiste en el riesgo inminente en el que se encuentran y piden intervención oportuna por parte de las autoridades locales competentes. Hacemos el llamado a la persona encargada en la oficina de gestión del riesgo, hacemos el llamado a la Secretaría de Salud, al alcalde, en cabeza mayor del alcalde Barranca Bermeja, para que se preste atención a estas familias de Campogala del barrio Chupundún, porque efectivamente con los aparatos adecuados que son certificados está marcando que efectivamente sí hay gas en estos pozos muy cercanos de las viviendas que están en el barrio Chupundún. Es así como deben vivir bajo la incertidumbre estas familias tras la aparición del gas en sus pozos artesanales de agua.